Todas las situaciones que vives, incluida la que estás viviendo ahora mismo, se crean en tu mente antes de experimentarlas fuera. La mayor parte del tiempo no estamos conscientes de que nuestros pensamientos están creando lo que vamos a experimentar y sucede que creamos de manera inconsciente cosas que no nos acaban de gustar. Si tú en este momento de tu vida deseas cambiar cualquier situación que no te guste o quieres que cambie alguna persona muy cercana a ti, pues que te afecta directamente lo que hace esa persona y por muchos esfuerzos que haces no consigues los resultados que quieres, en este curso vas a aprender y vas a conocer el secreto de por qué no obtienes los resultados. Entonces, si de verdad quieres cambiar una situación personal o de alguna otra persona cercana, el primer cambio real y profundo que tienes que hacer eres tú, es en tu mente. Se trata siempre de ti, siempre de tu mente, siempre de tu percepción, siempre de lo que estás sintiendo, porque como hemos dicho antes, nada de lo que te sucede o experimentas te sucede sin que pase primero por tu mente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que cuando estamos en modo inconsciente, sin darnos cuenta, estamos operando, le hemos llamado mente B, o vas a conocer en este curso que hemos diferenciado dos mentes, la B y la A. Vas a oír hablar más de ellas y lo que sí que vas a conocer es el inmenso poder que tiene tu mente y que desconoces y que no controlas y que es justo ese desconocimiento y esa falta de control lo que te está llevando a experimentar estas situaciones que no te gustan nada y que las estás experimentando. En este curso vamos a aprender a tomar conciencia del poder de la mente, de cómo crea nuestra mente, para aprender a redireccionarla en la dirección correcta o a que nos sea más provechosas. Y vamos a aprender también que el origen de cualquier aparente problema que experimentamos en este instante preciso es siempre el mismo, que estamos operando desde la mente B1. ¿Qué le pasa a la mente B1? Pues es el espacio de nuestra mente que tiene un sistema de conciencia bajo, un sistema de pensamiento que siempre nuestra experiencia es de sufrimiento, que siempre experimentamos cosas que no nos gustan. Entonces, vamos a diferenciar la mente humana, la mente B, que está programada con esos programas de sufrimiento, pensamientos de carencia, culpa, victimismo, separación. Este sistema de pensamientos es el ego, que es la mente B, la vamos a llamar mente B al ego. Y luego vamos a través del autoconocimiento, vamos a ir trascendiendo ese ego, esa mente B, y vamos a ir aumentando nuestro nivel de conciencia. Y va a desaparecer nuestro ego, vamos a estar más conscientes y vamos a crear cosas que nos gusten. Bien, el autoconocimiento nos permite tener más conciencia, más iluminación, nos acerca más a esa luz que somos, a nuestra verdadera identidad, y vamos a llamar a esa nueva mente, mente divina, mente cuántica o mente A. Pero hay que hacer ese proceso de autoconocimiento para llegar hasta ella. Y lo que va a suceder es que a medida de que somos más conscientes, de que vamos pasando de la mente B1 con un nivel de conciencia bajo, a la mente B2, más consciencia, a la mente B3, vamos a empezar a percibir las cosas de manera diferente, más amplia. Incluso vamos a percibirnos a nosotros y a nosotros de manera diferente, más amplia. Todo eso lo vamos a conocer mediante este curso, este curso de autoconocimiento. Conoceremos el proceso de la mecánica cuántica de la creación, que es básico y decisor. Y nos vamos liberando del sistema del ego. Y empezamos a experimentar alegría, paz, salud, prosperidad, bienestar, a medida que nos vamos desprendiendo de nuestro ego, que es el que nos mantiene en ese estado de sufrimiento. Entonces te invito a que hagas este curso, a que conozcas y asumas tu responsabilidad. Te aseguro que es más fácil de lo que imaginas y te aseguro que te va a gustar y te vas a divertir. Te esperamos dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!